Elsa, ¿tú estudias Historia del Arte? Yes. Y también se me pone aquí en el guión que estudiaste movidas de teatro. Estudié movidas de teatro. Teatro musical. ¿Podrías representar rápidamente la vida de Da Vinci en unas cinco frases? Para mezclar, Historia del Arte con Interpretación. Me estás poniendo on the spot ahora mismo, ¿eh? Sí, totalmente. Es que es lo que le hacemos a nuestros invitados. A ver, pues Da Vinci pintó la Mona Lisa, eso está muy bien. De hecho, tengo una anécdota muy chula sobre la Mona Lisa, pero no es sobre la vida de Da Vinci. ¿Puedes decirlo en primera persona? Ah, yo soy Da Vinci, yo pinté la Mona Lisa, también pinté el hombre de Vitruvio, pero eso está sacado de una obra que se llama de arquitectura de Vitruvio. Y entonces es un dibujo basado en las proporciones que mencionaba Vitruvio en ese leído. Es una cover en el fondo. La anécdota de la Mona Lisa. Cuéntala siendo tú la Mona Lisa. Yo, de hecho, no era famosa. Nadie le importaba la Mona Lisa. O sea, yo no era nadie, era una ju, pero estaba en el Louvre, que por aquel entonces el Louvre era un poco butre. Es que nadie le importó, me robaron. Pero tardaron tres días en darse cuenta, porque es que a nadie le importaba la Mona Lisa. Nadie veía la Mona Lisa. Y entonces, claro, pues tardaron tres días en darse cuenta de que yo ya ahí no estaba. Y esta parte de la historia la tengo un poco borrosa, no me acuerdo muy bien. Pero descubrieron que yo estaba metida debajo de la cama de uno en Italia. Que, claro, yo estaba en Francia, originalmente. Hubo una procesión. Entonces creo que yo estaba en una carroza. El caso es que volvió. O sea, cuando me robaron, salió en todos los periódicos. Entonces yo me hice muy famosa. Me hice famosa porque me robaron. Entonces mi foto estaba en todas partes. Estaba en postales, en periódicos, en todas partes. Entonces yo fui ahí cuando empecé a cobrar importancia. Es la Marta del Castillo de la pintura. La primera persona en aprovechar el drama para hacerse famosa. O sea, la Mona Lisa es colaborador promedio de Telecinco.